Amigos que nos están viendo y escuchando, mientras Ciro Gómez Leiva todavía se lame las heridas por la arrastrada y la exhibida que le puso el presidente junto a Beltrán, Pascal Beltrán del Río, junto a Carlos Marín y a otros personajes, siguen las reacciones al tema de Javier Alatorre y TV Azteca. Me sorprende leer, pelo a esa, una escritora muy fifí, por decirlo de alguna manera. Hace unos días la señalábamos por andar promoviendo cubrebocas que hace su sobrina con telas muy finas y a 100 pesos cada cubrebocas. Y también en su momento la señalamos por aquel desfiguro con un cuchillo dándole puñaladas a una a una piñata de Donald Trump. Bueno, pues esta Guadalupe, lo a esa, le está tirando con lumbre a Ricardo Salinas Pliego. No sé si ya se dieron cuenta en redes sociales y a Javier Alatorre. Escribe, escribe, entre otras cosas, querido Javier, tienes que renunciar. Si no lo haces, ya nadie te creerá, nadie creerá en ti y nadie te querrá. ¿Dónde está tu ética y compromiso hacia los televidentes? Hazlo por dignidad. Así cuando te encuentre y te diga sonriente, sonriente Javier, permíteme felicitarte por tu renuncia a TV Azteca. Te diría, Javier, que nadie quiere Salinas Pliego. Estoy segura que ni sus empleados, tanto de alto como de bajo nivel, lo aprecian. Las vueltas que da la vida porque ahora el único que lo quiere es López Obrador. ¿Quién lo hubiera dicho? Dice Guadalupe, lo a esa. Y luego dice, Javier, ¿cómo es posible que hayas pronunciado tales palabras? ¿No te parecen una irresponsabilidad inaudita? Ay, Javier, ¿cómo le hiciste caso a ese tipejo tan insensible y tan mal mexicano, a quien lo único que le interesa es su banco, sus tiendas Electra y su relación con AMLO? Dice, Salinas Pliego era super priista y adoraba a Carlos Salinas. En el año de 1993 a las 22.35 de la noche, a las 10.35 de la noche, el Canal 13 tenía un programa. ¿Por qué debemos de votar por el PRI, conducido por Juan María Alponte? Ahora resulta ser morenista. ¿Entiendes, Javier? ¿Por qué lo odio y por qué lo odian? No, se desató Guadalupe. Guadalupe lo a esa contra Salinas Pliego y contra Alatorre, ¿eh? Sí le dio con todo, pero a ver, hay que partir por entender que Alatorre no es ningún personaje reconocido por hacer editoriales. Me he cansado de decirlo. Obviamente, lo que le faltó a Alatorre fueron pantalones para negarse a decir lo que el jefe quería que dijera. Ahí puedo estar totalmente de acuerdo. Pero ¿quién dijo a Guadalupe lo a esa hoy para salir a decir esto? Te voy a decir una cosa, te voy a decir a todo el público consentidor y a toda la gente aquí. Lo que están buscando ahora es usar otra vez el tema de Azteca, irse en contra de Salinas, para evidenciar el tema de que el presidente sugiere que no se tomen sanciones. Pero yo también quiero recalcarles que fue, ya hasta yo lo entendí, hasta yo lo entendí. Una cosa es no coartar la libertad de expresión. Me queda claro que Andrés Manuel, por mucho que se pueda quejar de los medios como El Reforma, El Universal y sus respectivos columnistas, nunca ha dejado, nunca les ha prohibido que sigan redactando, aunque sean fake news, como las de Loret de Mola. Ahora, sigan escribiéndolas, sigan escribiendo fake news. Ellos están cayendo solitos. Lamentablemente aquí la situación es distinta porque aún a la torre lo dice amigo y porque hay relaciones entre el gobierno y Banco Azteca. Pero también no quiero que se les olvide el tema de las empresas y el tema del SAT. Justo lo que pasó y justo lo que pasó ayer en la mañanera y justo lo que pasa con un Interjet, es un ejemplo claro de que hay una autonomía en cada uno de los poderes y en cada uno de los funcionarios. La Secretaría de Gobernación emite este apercibimiento, es como una carta, ¿no? De ahí va, a la siguiente que la hagas vas a ver, o sea, ya te entra el castigo. Me decían, es como una tarjeta amarilla. Y no falta el hecho de que nosotros reconozcamos que aunque no se dice mucho, en la Cámara de Diputados han pedido sanciones para Azteca en particular que publique este apercibimiento, que lo haga público, que lo ponga así como si te pusieran el sombrero, las orejas de burro en la clase, que publiquen que hubo un apercibimiento por parte de la Secretaría de Gobernación, cosa que yo no he visto que hagan. Yo solamente quiero acá dejar claro, ustedes y yo creo que estamos todos de acuerdo en que sí consideramos deben haber sanciones porque ya estuvo bueno de tanta fake news y de tanta confusión y de tantos llamados a alterar el orden. Eso sí quiero que lo dejemos muy claro. Creo que estamos todos de acuerdo en eso. Pero no es el estilo del presidente. El estilo de Andrés Manuel es diferente. Él tiene su opinión. Pero esto no tiene nada que ver con el presidente. Ahora tiene que ver con un pedido para que renuncie de escritoras y como Guadalupe Loaesa a Javier Alatorre. O sea, como que no, ya pasó el episodio y el presidente dijo que fue un error. Ya lo que yo siempre dije y sostuve. Alatorre tiene que renunciar por este episodio. A eso me refiero, meme. Pero es que renunciar para qué? Lleva 28 años en el mismo lugar. O sea, aquí es lo que voy justo a esto. Sí están pidiendo la renuncia de Alatorre. Pero qué dijo Andrés Manuel? Dijo que no se haga un linchamiento público en la torre. Yo aquí al único punto que entro en el debate y es yo no confío en una Guadalupe Loaesa para nada. Es como si una Denise Dresde un día es una cosa, al otro día es otra. Un día dicen A, al otro día dicen B. Y todo conforme a lo que no lo llamaría objetivo. Déjame decirte entonces. No lo llamo objetivo. Deja de poner sobre la mesa. Sí, porque Vicente Serrano toda la vida ha sido objetivo y ha sido coherente con lo mismo. Y tú y yo podemos estar en una diferente idea. Pero una Guadalupe Loaesa, ella, ¿qué tiene de objetiva? Déjame poner sobre la mesa. Lo van a renunciar. ¿Qué tienen de objetivos eso cuando el pueblo es el que los necesita? ¿Los van a poder comprar? ¿Los van a poder adquirir? Creo que aquí hay que hacer objetivos. Si el presidente está siendo coherente. Pero déjame poner sobre la mesa otro tuit. Otro tuit. El de Sabina Berman. Anoche lo comentábamos. Escribió Sabina Berman. El presidente López Obrador le llamó la atención a Javier Alatorre. Y él hizo las paces con Hugo López-Gatell. Pase en las alturas del poder. Abajo en la calle sigue el silencioso genocidio. 120 mil trabajadores de Grupo Salinas hoy arriesgan su vida y la nuestra. ¿Dónde está la izquierda? Qué dura pregunta de Sabina Berman. Yo estoy con ustedes. Si bien es cierto, si he pedido que renuncie Javier Alatorre, el gran problema es Salinas Pliego y sus ganas, sus ganas de mantener abiertas sus tiendas Electra. Si ya se logró que en la Ciudad de México no estuvieran abiertas para vender electrodomésticos, motos y todo lo que ustedes ya saben que vende Electra, ¿qué falta para que los gobernadores en los diferentes estados tomen las riendas y le pidan a Salinas Pliego, le exijan a Salinas Pliego que solamente mantenga el banco y la cuestión de remesas y punto? Valor, valor es lo que les falta, Vicente. Estamos hablando de un hombre extremadamente poderoso, Ricardo Salinas Pliego, que según la revista Forbes, hoy tendría él y su familia una fortuna, una fortuna neta de 11 mil 300 millones de dólares. Imagínese usted, 11 mil 300 millones de dólares. De ahí viene toda esta ambición, con todo y que tiene ese dinero, exigirle a sus empleados que trabajen durante esta pandemia por el coronavirus, ponerlos en riesgo de que mueran a él, no le importa todo esto. Pero a mí me llama mucho la atención estos llamados tuyos, Vicente, de Guadalupe Loaesa, de otros escritores, a que renuncie Javier Alatorre. Javier Alatorre no va a renunciar por lo que dice Meme Yamel, porque no es una persona que hace este discurso a título personal. Es ridículo pensar que Javier Alatorre hizo este llamado a desobedecer a las autoridades sanitarias durante esta pandemia porque quiso hacer su editorial. Eso ya lo habíamos platicado aquí en Sin Censura muchas veces y esa es la realidad. Yo creo que en todo caso lo van a renunciar. Yo verdaderamente no me sorprendería ver en algunos días, o a lo mejor meses, pero en algunos días, que se anuncie en Grupo Salinas la renuncia, entre comillas, de Javier Alatorre. Pero Toño, Toño, si no renunciaron a Loret por los montajes, van a renunciar a Alatorre por esto. Pero esto está mucho más grave. O sea, los montajes pudieron limpiarle la cara a Loret y decir esto no pasó nada y no sé qué, y la gente lo seguía todavía. Imagínate, tiene este programa mucho con Broso y etcétera. Esto fue extremadamente grave. Esto es una Vicente meme público consentidor. Este llamado que hace Javier Alatorre es un llamado a muertes de personas. O sea, a que la gente se muera. Imagínese, al no hacerle caso a las autoridades sanitarias. No, no, no. No, no, no. A ver, no levantes falsos. Dice Javier que tú y yo somos unos pendejos, como millones de personas, porque entendimos algo que no dijo. Porque además es cobarde. Pero no te sé mi sarcasmo. Oye, mi querida meme, mi querido Toño, en momentos enlazarnos vía Skype con nuestra compañera y amiga meme, y a Mel, quien ya me dicen está lista para platicar sin censura de las noticias más importantes. Meme, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Vicente? Aquí muy bien en la cuarentena. ¿Y ustedes cómo están? Saludos a todos, a Toñito, a Rafa, a mi Ceci, a don David, a todos, a todos los que andan a CNN. También le mando un abrazo. Gunter dice que se va a sentir porque no lo mencionaste. Es que con Gunter hablo todas las noches en las transmisiones porque no deja de comentar a don Gunter, pero también le mando un beso a Gunter Castillo. Es el mal sentido de todos, ¿eh? A ver, muchachos, ya que está Toño, ya que está meme, ya que estamos con ustedes, le quiero informar que el SAT le embargó una propiedad a Miguel Alemán Velasco por la insolvencia de Interjet. La autoridad fiscal informó que el inmueble aún puede ser utilizado, pero no vendido ni trasladar las propiedades que hay en su interior. Mientras Interjet se enfrenta a la crisis por la pandemia del coronavirus y podría irse a la quiebra, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ha llevado a cabo un embargo conocido como embargo precautorio en una propiedad ubicada en Polanco del responsable solidario de la compañía Miguel Alemán Velasco. La residencia es la sede de la Fundación Miguel Alemán Valdés y la determinación de realizar este procedimiento se debió a la insolvencia de la aerolínea. La notificación de embargo, así como la colocación de los sellos en el número 187 de la calle Rubén Darío, se realizó desde la semana pasada, el viernes 17 de abril. No obstante, elementos que indican el estado de la propiedad no son visibles, pues encima de ellos se sobrepuso un letrero con avisos sobre la emergencia sanitaria de COVID-19. Por este hecho, Alemán Velasco podría ser acreedor a una multa, pues la acción es considerada una infracción para la autoridad fiscal. Además, se puntualizó que la propiedad no puede ser vendida ni trasladada. Esto incluye a la biblioteca, la limusina y una réplica de una silla presidencial dentro del inmueble. Sin embargo, esta todavía puede ser utilizada. Y de hecho leía que ya contestó el grupo alemán por esta situación, justifican el embargo por insolvencia de Interjet. El exgobernador de Veracruz, Miguel Alemán Magnani, recibió la visita del SAT por la insolvencia que presenta Interjet, empresa de la que es responsable solidario. Y la dependencia, ya le decíamos, colocó los sellos. Y hay un comunicado del grupo alemán en el texto redactado en la Ciudad de México, señalan que Interjet, que forma parte del grupo empresario, llegó a un acuerdo con el SAT para atender sus obligaciones que hacen diarias sin que ello implique la condonación de impuestos. Con respecto a los sellos, de embargo, explicaron que fueron colocados como un acto administrativo precautorio y obedece a un procedimiento legal que está en revisión de las autoridades competentes en tanto los compromisos fiscales pendientes que tiene la empresa aérea están siendo cumplimentados gradualmente gracias al acuerdo con la autoridad tributaria. ¿Qué parte de esto no le queda claro a los amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador? Lo dijo en la mañanera y creo que esto es parte de cumplir lo que se dice por más amigos que sean por más conocidos que sean si deben algo que den la cara a mi querida Meme Yamel. El que debe que lo pague creo que esta es este es un ejemplo como bien dices de que uno puede ser muy amigo y lo que tú quieras pero aquí las cosas se van a manejar por separado y cuentas claras amistades largas no hay que olvidar que Interjet a Interjet ayudó a Marcelo Ebrard a la secretaría de la cancillería con este transporte de traer con nacionales regresarlos a México llevar algunos estuvieron muy de la mano pero Interjet era una de las empresas que se conocía debía muchos muchísimos millones de pesos en impuestos venían con este vaivén fue uno de los más públicos uno de los asuntos más públicos desde que entra Arturo Herrera desde que viene todo este tema de hacerlos pagar lo que deben porque lidiaban con que no querían pagar sus impuestos que estaban los amparos y todo esto y abonando a todo eso es un claro mensaje para estas otras empresas que no quieren pagar impuestos todavía son muchas fíjate que estuve hablando con un analista económico del laboratorio de análisis económicos y comercio en la UNAM y justo le pregunté que si me podía dar el análisis sobre esta reacción de los empresarios y me cuenta algo muy interesante me dice que hay 6 millones 179 mil unidades económicas de esas el 97% son micro pequeñas y medianas esto quiere decir que ellos crean el 93% del empleo y apoyan el 79% del ISR el consejo coordinador empresarial y la coparmex estuvieron presionando diciendo que estas minis y pequeñas y medianas empresas iban a quebrar pero en realidad lo que estaban buscando es que podrían posponer o lo que quieran y 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 ¡Suscríbete!